Muy buenas tardes Hola ¿Sí, con quién hablo? Con complicado Complicado ¿Y qué edad tiene complicado? 3.0 3.0 Ya, ¿y qué bachó? Uy, se rompe, estoy complicado Sí, yo sebo Tengo una relación de seis años ¿De seis años? Con una... Con una bolola en Santiago Ya, ¿y conviviste, pololeaste? ¿Cuál fue el estilo ahí? No, no conviví Estuve bien con ella Hace seis años ¿Cachai? Le fui infiel con otra mujer Ah, bueno Ah, bueno ¿Ya? Ya, pues yo trabajaba Trabajaba de guardia ¿Cachai? Conocí a otra guardia ¿Y se intercambiaron las lumas? Sí, yo Nos intercambiamos las lumas Y, no es chiste Y... No, hicimos... Todos logrados Ya Hicimos todos logrados con ella ¿Y en la pega? ¿Hacías en la caseta de guardia Que era la cola O en otro lado? No, en la misma pega En el baño En la misma pega del baño ahí Y después fuimos A los hoteles ¿Ya? Ya Y... Ya, pues ¿Cachai? Yo estuve Andando con ella Y... Exclusionando con ella Y estoy andando con mi... Con mi pareja ¿Andabas ya dos bandas? Sí, andabas a dos bandas ¿Ya? Lo que pasó que... Tanto andar así La dejé embarazada Oh... ¿A cuál? ¿A la guardia o a tu bolola? A la guardia La dejé embarazada Espere, espere Si usted se metía con la otra mujer Sin condón Chuño entro Juvenil pesado ¿Ah? ¿Todo mal? Sí, o sea Así Ya Así lo que pasó No, pero... Complicado Lo que pasa Porque la dejé embarazada Y ahora ya no estoy viviendo Sorteado Estoy viviendo acá En el sur Me tuvo que ir Espérate ¿Y qué? ¿La dejaste botar A la loca? No, no la dejé botar Porque viví con la... Con la guardia Mi pareja supo Me dio la patada Ya Y... Ya... Ya nació mi guagüita Ya tiene como 7 meses mi guagua Y... Espérate ¿Y estáis viviendo con la guardia? ¿Te cambiaste de mira, digamos? Sí, me cambié de mira Bueno, pues la guardia Me dio la patada en la raja Me dio la patada en la raja ¿Por qué? ¿Por qué? Ando con otra mujer Y le metí otra guagua más, puh Oye, espérate ¿Pero por qué? ¿Por qué te... ¿Por qué te... Te... Te cortó la otra? Porque supongo que andaba con otra más, puh Ya Y... Ahora tengo otra guagua por ahí Bueno, esto es complicado No sé qué hacer Bueno, papito Lo primero Amárratela con alambre Por loco Si andáis lanzadísimos O sea, te estáis con una embarazada Te estáis con una mina Embarazaste a otra Estás con la embarazada Embarazaste a otra Entonces esto es una cadena Que no va a parar Por loco, ¿qué? O sea, a esta altura Vos crees que... ¿Cómo se hacen las guaguas? Vos crees que hay que... Comerse un completo Y te sale una No, vos, papito ¿Por qué no? ¿Y condón no le gusta, papá? No, como que... Nunca lo he experimentado, pero... Nunca lo he experimentado ¿Cómo estás? ¿Nunca te... Nunca he usado condón Para... Para... Para incursionar? No, nunca Nunca he usado condón No, y ahora estoy acá En el sur Igual La mamá de mi hijo Me tiene demandado Como que... Complicado Bueno, pero papito O sea, que te van a demandar Y te van a demandar Y te van a demandar O sea, vos soy un tipo Absolutamente demandable Si soy un canalla ¿Vos qué querís? Sí, pero igual responde Conmigo, pero... No, pero es que no respondís Por nada Te preocupáis de ti mismo Compadre Sin condón Chuño adentro O sea, a esta altura Compadre Vaya a terminar Con mucha guagua Así que papá Cámbiate la mentalidad Adentro de la mente Porque si no No va a pasar nada Esto es... ¡Condón!